¡Eso! ¡Vamos a la manita! ¡Eso! ¡Eso! Dale un vuelvo a tu vida, cambia de sintonía Deja atrás la tristeza, olvida tus penas, dice a la vida Camina pa' adelante y deja de lamentarte Lo que pasó, pasó, ya no volverá, no mires pa' atrás Nada está perdido con Cristo, mi amigo, que lo cura todo Solo en Cristo hay gozo, no lo pienses más Dame una oportunidad, porque la vida es nada, todo se acaba conmigo Solo Dios, solo Dios, solo Dios puede hacerte feliz ¡Ajá! Dale sabor a tu vida, dale sabor a Cristo, no dejes que se amargue tu corazón Dale sabor a Cristo, dale sabor a tu vida, dale sabor a Cristo, no dejes que se amargue tu corazón Dale sabor a Cristo, quítate, quítate esa cara larga Y ese manco de tristeza, cambia y ese manco de tristeza, cambia en danza tu lamento Vamos, entrevista conmigo Hace tu vida una fiesta ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡Sabor a Cristo! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh! ¡Sabor a Cristo! ¡Eso! Ay, dale sabor, dale sabor a Cristo Ay, dale sabor, sabor a Cristo Dale vuelvo a tu vida y cambia, cambia de sintonía Deja atrás la tristeza, olvida tus penas y seas la vida Camina pa' adelante y deja de lamentarte Lo que pasó, pasó, ya no volverá No mires pa' atrás, nada está perdido Con Cristo, mi amigo, Él lo cura todo Solo en Cristo hay gozo, no lo pienses más Date una oportunidad, porque la vida es nada Todo se acaba conmigo Solo Dios, solo Dios, solo Dios Voy de ser feliz, ¿cómo dice? Dale sabor a Cristo Dale sabor a Cristo No dejes que se amargue tu corazón Dale sabor a Cristo Quítate Quítate esa cara larga Y ese manto de tristeza Cambie, danse tu lamento Haz de tu vida una fiesta Quítate esa cara larga El Señor te bendiga Este es el abrazo de Cristo Que te lo doy como hermano que soy tuyo Dale ese abrazo Dale sabor a tu vida Dale sabor a Cristo No dejes que se amargue tu corazón Dale sabor a Cristo Dale sabor a tu vida Dale sabor a Cristo No dejes que se amargue tu corazón Dale sabor a Cristo Dale sabor a tu vida Dale sabor a Cristo No dejes que se amargue tu corazón Dale sabor a Cristo Dale sabor a tu vida Dale, dale, dale sabor a Cristo Ay, dale, ay, dale Ay, dale sabor a Cristo Y se acabó